Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recordemos que los sitios oficiales son sitio web arena.rge.esv, en Facebook, arenaoficial, en Twitter nos pueden seguir, arroba arenaoficial. Y mis sitios son en Facebook, Heidi Mira como política, también tenemos sector femenino San Vicente y Heidi Mira como diputada suplente. Así es que bienvenidos a esta tarde y espero poder contestar todas sus inquietudes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compartimos videos, puede también tener parentesco, ser amistad, posteamos. Y eso son las redes sociales, ¿verdad? Bueno, en el internet, el internet es un medio propicio para hacer un tipo de conexiones, ya lo decía. Es una creencia popular que dicen que el internet solo es algo ficticio, algo irreal y es lo contrario. Podemos ver que la primera red social no es el Facebook, sino otra red social, pero esa red social se llamaba classmat.com que todavía existe y fue creada en el año de 1995. Las redes sociales se basan en una gran medida en la teoría conocida como 6 grados. De ahí fue que partió la mayoría de las redes sociales. Pero quiero decirles, mi fuerte es en el Facebook porque es lo que me gusta. También me gusta el Twitter, pero más manejo el Facebook. Podríamos decir que existen diferentes redes sociales. Tenemos el Badoo, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el Google. Y el Hi-Fi, pero la mayoría de personas, la mayoría de jóvenes, la mayoría de seres humanos usamos el Facebook porque tenemos más seguidores, la gente se interesa, ven nuestras fotos, ven nuestros videos. Pero de igual manera quiero decirles que así como son bonitas las redes sociales, también corren muchos riesgos. Muchos riesgos que pueden perjudicar a las personas. Y una de ellas es para los menores de edad. Los menores de edad, acordémonos que ahora estamos en un mundo globalizado y a ellos les interesa más una computadora, el internet, que estar viendo televisión o estar escuchando música. Entonces los padres de edad, acordémonos que no son los padres de edad. Entonces los padres de familia tienen que estar pendientes de los niños, pendientes de los jóvenes porque no vaya a ser que personas malintencionadas puedan estarse comunicando con ellos y puedan llevarlos a algo negativo. Tenemos también otro riesgo que es el phishing, que es como una cuenta donde personas sin escrúpulos hacen estafas. Es como algo así como el hacker, que se pueden meter con tu contraseña para estafarte, para ver alguna cuenta en el banco, para crear perfiles falsos. Y todos lo hacen con una mala intención de dañarte. La privacidad. En el Facebook, por ejemplo, la información que publicas tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Los números de teléfono no los puedes publicar porque puede hacer que también recibas llamadas para que te estafen o algo así. Es muy peligroso. Entonces hay que tener cuidado con tu privacidad en las cuentas. También otro riesgo que tenemos son los perfiles falsos, que son la gran mayoría. Hay personas que crean perfiles para hacerte videos. De hecho, hace días estaban viendo los amigos de los amigos una serie de videos que ponen que el propietario de la cuenta, la persona no lo ve. Pero sí tus amigos y probablemente sean videos sucios y son también, contienen virus. Pero también quiero hablarles, amigos, de las redes sociales y los jóvenes. Acordémonos que los jóvenes que a nivel de El Salvador son quizás el 48% del electorado y de las personas existentes. Entonces hay que saber que los jóvenes están inmersos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya les decía anteriormente, les gusta, les gusta estar comunicándose con los demás, más que todo en el chat. Les gusta interactuar donde estudian a veces para también conseguir información de los colegios, de las universidades. Pero algunas personas dicen que solo adolescentes están en las redes sociales. Y podríamos decir que no necesariamente son adolescentes. Si vamos a la edad, vemos que hay gente que tiene desde los 35 años hasta los 43, que son las mayorías que están en las redes sociales. Hay algunos espacios de atención para los jóvenes y son las redes sociales, como les decía. Los jóvenes encuentran espacios de atención, sean o no profundos. A veces los papás, las mamás, están en sus trabajos, no les prestan atención a sus hijos. Entonces ellos encuentran ahí amigos con quienes comunicarse para pasar el tiempo, para pedir auxilio, para pedir ayuda en sus tareas, para salir a distraerse. Entonces es por eso que entran a las redes sociales para interactuar. El joven estaba encontrando un espacio de atención ahí en las redes sociales. Puede liberar cierta expresión sin que la sociedad lo cuestione. Acordémonos que hay un cambio en los adolescentes desde la pubertad hasta la adolescencia. En la pubertad los niños van creciendo con cierta que no tienen como mucha capacidad en comunicarse con los demás. Entonces en las redes sociales ellos no demuestran pena, se comunican a través del chat, de la escritura y así están comunicándose. Entonces no tienen que estarlos viendo la gente aunque están en los videoconferencias. Pero a través del chat ellos están comunicando. Entonces ahí como que liberan la comunicación y la interacción entre amigos e individuos. Tendríamos también que ver las estadísticas de los cientos de amigos. Vemos que, por ejemplo, en el Facebook hay un límite de amigos que son 5.000 personas. Es la ventaja del Facebook, ¿verdad? Y es donde podemos medir el éxito del Facebook. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuánto te comentan? ¿Qué es lo que te publican? De esa manera es que una cuenta se vuelve como motivadora. ¿Por qué con cientos de amigos? De acuerdo a sus propias estadísticas, el promedio de amigos de una red social, ya les decía, es de 120 por usuario. Pero hay quienes superan los 4.000. Por ejemplo, en mi caso, deje de ir y mira, tengo 4.800 de amigos. Y son amigos que yo los conozco o que mis amigos de mis amigos los conocen. Entonces estamos interactuando. Se considera que esto propicia al joven, ¿verdad? Al individualismo. El joven crea su... A pesar de que son jóvenes, pero crean individualidad, pero también crean colectividad por la interacción que hay. Esta interpersonalidad por la misma dinámica social nos aleja gradualmente y hay que darnos cuenta que estamos perdiendo la relación humana, ¿verdad? Y estamos supliendo esa relación humana por las redes sociales. Estamos en un mundo globalizado, pero es bueno, ¿verdad? Porque la tecnología va avanzando y es bueno que los jóvenes estén ahí en las redes sociales o en la tecnología. Aunque podría creerse que se trata de sitios de jóvenes, ya les mencionaba anteriormente, no solo son de adolescentes. Hay personas de 35 años o más y que forman sus propias páginas de internet. De acuerdo con sus datos, más de 30 millones de usuarios actualizan su estado o estatus, ¿verdad? Es lo que les mencionaba, las personas siempre están publicando su estado. En el caso mío, siempre les envío mensajes a mis amigos deseándoles un excelente día, publicando qué es lo que he realizado en mi trabajo territorial. Porque quiero recordar, esta no es una vida como fantasma que tenemos en el sitio virtual. No es fantasma, sino es algo real, es la publicación de mi vida real a la virtual. Donde yo les doy a conocer de mi trabajo, del trabajo que hago en mi comunidad con las mujeres, en lo que hago con mis amigas y eso es lo que estamos posteando, ¿verdad? De acuerdo con los datos, les decía, 30 millones de usuarios actualizan su estado, ¿verdad? Es lo que les decía, pero en el Facebook, que llega al 10% de la publicación en 20 países diferentes, la herramienta más utilizada es la carga de fotografías. Hay 30 mil personas que están entrando una vez al día, pero hay más de 850 millones de personas que publican fotos, ¿verdad? Fotografías y videos. Pero igual, quiero hablarles de las redes sociales y la política. Acordémonos que la política es una ciencia, es un arte y es el punto para llegar a ayudarle a los demás. Pero si yo quiero definir qué es la política en las redes sociales, podríamos decir que es un proceso mediante el cual existe un acercamiento de la ciudadanía, ¿verdad? Sobre la importancia de la red, aplicada a las nuevas estrategias de campaña política. Estamos ya para comenzar una campaña electoral, ya en febrero, por ejemplo, comenzamos ya la campaña de diputados y ya en enero la de diputados y en febrero la de alcaldes. Como diputada suplente, que soy fórmula de nuestro diputado por San Vicente, el doctor Donato Vaquerano, quiero decirles que es algo muy bonito porque tenemos acercamiento hacia la comunidad, hacia nuestro departamento, hacia todos los sectores nacionalistas, porque ahí trabajamos nosotros con todos los sectores, con las mujeres, con los jóvenes, con los empresarios, con los profesionales, con el campesinado y con todo el mundo. Entonces, si ustedes pueden ver nuestros sitios, todo el trabajo que hacemos, el acercamiento que tenemos con la gente, lo estamos publicando a través del Facebook, que es una de las redes sociales más usadas. Pero les decía, ¿qué es las redes sociales en política? Decíamos que es un proceso mediante el cual existe un acercamiento de la ciudadanía. Los jóvenes pasan más tiempo por el Internet y acordémonos que el 48% son jóvenes, ¿verdad? Más del 54% son mujeres. Ese 48% de jóvenes pasan más en la computadora que viendo televisión o escuchando radio, o muchas veces están en la computadora y escuchando música, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, es de aprovechar la red social para llegar a los jóvenes para buscar los votos. Pero algunas personas dicen, ¿pero cómo vas a lograr votos en el Internet si no son gente de tu departamento? ¿Cómo vas a lograr votos si ahí solo te estás comunicando con el chat? Y no es cierto. Por medio de las redes sociales hacemos contactos, creamos gestiones, hacemos una unión porque es una red. Los amigos de los amigos de los amigos de los amigos y son los que me van a ayudar a trabajar en el campo. Por ejemplo, tal vez mis amigos son algunos de San Salvador, otros pueden ser de otros países, pero acordémonos, mis amigos pueden tener familiares allá en mi departamento. Pueden tener allá en mi departamento, pero ellos les están ayudando o les pueden decir a las personas, a sus familiares que me acompañen o que me participen o que nos apoyen a nosotros como Alianza Republicana Nacionalista, como Donato Baquerán y como Heidi Mira. Así es que las redes sociales son súper excelentes. Y podríamos hacer una medición en las redes sociales. Es necesariamente multifactorial y se representa ampliamente y es compleja también y difícil establecer principalmente por la dinámica que se impone la comunicación en el Internet, ¿verdad? Y los cambios constantes que se producen en la web. Ahora bien, ¿cuál es la mejor forma de medir una campaña? Se puede decir, ¿cómo la vas a medir si con el Internet no lo vas a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Para contestarles estas preguntas, quiero decirles que hay diferentes estrategias, ¿verdad? Hay estrategias para hacer esto. Vamos a desarrollar algunos de los factores que deben considerar para la medición, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos medir? Tenemos grupos en el Facebook, grupos en el Twitter, cuenta en YouTube, cuenta, publicidad online, ¿verdad? Y cada una de estas herramientas presenta su particularidad al momento de medir la efectividad en el uso de la campaña. Un ejemplo de índice de medición puede ser, para poder realizar el índice I contra el número que marque nuestro éxito o fracaso, realizaremos algunas preguntas. Podríamos decir, ¿cuántos amigos tenés en el Facebook? ¿Tenés 100 amigos? Les vas a decir a tus amigos de tus amigos que te sigan en el Facebook y ellos también te van a seguir, te van a ayudar allá en la campaña o allá en tu departamento o en la gestión que realices. Pero yo quisiera hacerles unas recomendaciones que como política, que como Heidi Mira, que como mujer, que como joven, es realizado. Aunque obviamente se necesita un staff para ayudar a mejorar la página, el político tiene que dedicar tiempo a su página. Por ejemplo, mi página la administro yo, ¿verdad? Heidi Mira es la que la está realizando. Hay veces que estoy muy ocupada y como siempre ando mi teléfono con el internet, ¿verdad? Le digo a alguna amiga, publicame esto, ¿verdad? Porque yo estoy ocupada trabajando con la gente. Y fíjense que me han hecho a veces algunas críticas, que a veces hay horrores de ortografía, ¿verdad? Pero mis amigas lo han puesto, entonces yo no me pongo con ellas a reañarlas. Más bien, les agradezco porque me están apoyando y son mi grupo de amigas que están en el Facebook y que llegan a ayudar en mi departamento. Pero bien, lo primero que hay que hacer es que el político tiene que dedicarles por lo menos un tiempo a su página, ¿verdad? Para tener el contacto con la gente, para saber de sus necesidades, para ver qué es lo que piensan, sus opiniones y todo. Hay que tener una disciplina en el manejo de las redes sociales. Se tiene que crear una plataforma cibernética que vincule y coordine las diversas herramientas del internet. Por ejemplo, en el Facebook, en el Twitter, en la web, en el chat, podemos crear también videos en vivo, etc. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ayer mi diputado propietario, porque yo soy su suplente, estuvo en una entrevista, lo publicamos. Por ejemplo, yo estuve en la radio 102.9, en la red del adulto joven, también lo publicamos. Entonces, de esa manera es que el pueblo, la gente se entera de las estrategias que estamos usando o de la participación que tenemos como políticos, ¿verdad? Pero se le tiene que dar valor propio al uso de las redes sociales. Es la gestión política y gubernamental. El manejo o uso del internet de las redes sociales no puede ser un apéndice de las operaciones de comunicación y relaciones públicas. Tiene que tener su propia personalidad. Aunque, obviamente, el mensaje que se comunica tiene que ser uniforme, ¿verdad? Y la persona que lo está haciendo tiene que saber y tiene que tener valor propio, ¿verdad? Sobre el candidato o sobre el funcionario. Desde el punto de vista electoral, la vinculación de la mente de los votantes entre el político y las redes sociales tiene un gran valor, ya les decía, en sí mismo, en palabras sencillas. La gente no te va a entender con un lenguaje rebuscado. Acordémonos que vamos a adecuar el tiempo y el espacio. Hay que tener algo motivador. Si vas a poner un mensaje en el Facebook, tiene que ser que le llegue al corazón de la gente, pero sin hipocresía. Algo que de verdad sea real, que vaya para la gente que quiera que lo escuche. Por ejemplo, los jóvenes, para las mujeres. En el caso mío, como soy la directora del sector femenino departamental San Vicente, siempre quiero publicar algo que vaya enfocado hacia las mujeres, hacia los jóvenes. Pero quiero decirles algo. A veces, para que no sea tan aburrida la página, de repente ponemos videos musicales, de repente ponemos tarjetitas, siempre para motivar a las mujeres, a los jóvenes y a todos. Lo más importante de entender es el manejo político y gubernamental de las redes sociales. Más que todo, no es una relación pública, porque no estamos estudiando ni periodismo ni relación pública, sino una forma de comunicarte con la gente y de relacionarte con la gente, de interactuar. No vamos a estar haciendo solo relaciones públicas. Es la interacción que tenés que tener con la gente y de comunicarte y de relacionarte, que te hablen, que te platiquen, que les guste lo que estás haciendo. Y finalmente quiero decirles un ejemplo muy bueno que le funcionó al presidente de Estados Unidos, Obama, fue su grupo de seguidores, ¿verdad? En el Facebook. Él tenía un grupo de amigos y a cada persona, a cada amigo que tenía, fue el que le ayudó en su campaña y a cada uno le pidió un dólar, ¿verdad? Un dólar y ellos le ayudaron para su campaña. Y ahí está el presidente, el presidente Obama. Pero quiero decirles, unos consejos efectivos para interacciones con su fan del Facebook. Podríamos decir, hay que invitarlos a que te sigan, en verdad, como tu fan. Si les gusta, si les gusta lo que estás haciendo, si les gusta lo que estás publicando, te van a seguir. Facebook utiliza un algoritmo, ¿verdad? A diferencia del Twitter. En el Facebook, ¿qué? La motivación son sus seguidores, que comentan lo que publicas y también darle me gusta. En cambio, en el Twitter es diferente. En el Twitter, si te gusta algo, lo postlas, ¿verdad? Como que lo publicas. Hay algo en el Facebook. Existe algo que dice, me gusta, ¿verdad? Los comentarios y los compartís. Por ejemplo, de un amigo, ha publicado un estado, si querés, y te gustó, le das like, le das, ¿qué? Lo comentás y también lo puedes compartir. Un ejemplo puede ser algún video que haya puesto, le gustó, lo comentaron y lo compartieron. De igual manera con mis fotografías. Y una cosa, hay que animar, hay que animar a la gente a que comente, haciendo preguntas, cuyas respuestas sean sí o no, pero siempre y cuando vaya con respeto. Hay gente que malintencional que se hace pasar por tus amigos y son, ¿verdad? Los perfiles falsos que te están comentando solo por hacerte daño, por hacerte que dan el ridículo. Acordémonos que si algo te publican y tienes cuatro mil amigos, los cuatro mil amigos te están viendo lo que estás haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Y no uses la opción de enlace al publicar, ¿verdad? Porque a veces no se te ve tu propia personalidad, sino que estás enlazando lo que el otro tiene. Mejor hay que ser creativo, hay que ser entusiasta, hay que buscar lo que te guste y lo que quieres que tus amigos compartan contigo. Si publicas tu propio video, emplea la utilidad en el Facebook. Igual que con los enlaces, tenemos la posibilidad de publicar los videos con la opción compartir del Facebook. Te vas a Google o te vas a YouTube, entonces, ahí está la opción compartir y te sale y le puedes colocar ahí algo, ¿verdad? para motivar a tus amigos. Hay algo que tenemos que hacer, es de recompensar a nuestros amigos. Por ejemplo, como estamos en un sitio virtual, de repente, ¿cómo lo vas a recompensar? Por ejemplo, en Navidad, realiza, elabora una tarjetita de Navidad y se las mandas a tus amigos deseándoles una feliz Navidad. De igual manera, puedes recompensarlos, deseándoles un excelente día felicitándoles, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? Y quisiera enseñarles un gráfico que ustedes los conocen. Y es este, ¿verdad? Aquí está la red social, aquí vemos los amigos de los amigos de los amigos, es uno solo, aunque hay cientos de amigos, pero es uno solo el que funciona. Se supone que la amistad tiene que ser verdadera, tiene que ser amplia, ¿verdad? Y tiene que tiene que ser bonita. Entonces, vemos que acá se pone el correo, entras a la contraseña, aquí debemos de tener cuidado con los hackers, ¿verdad? Porque mucha gente es malintencionada, pues entonces pueden utilizar tu contraseña para hacerse pasar por ti, ¿verdad? Y colocar malos comentarios o hacer cosas indebidas, ¿verdad? Este, no me queda más que agradecerles amigos, espero haberles ayudado, disculpen que a veces soy muy hiperactiva, pero así lo soy, mi vida es real, ¿verdad? Y en el Facebook publico lo que hago en mi departamento, lo que hago en mi vida diaria. Así es que un saludo para todos los jóvenes de mi país, de todas las personas que me están escuchando, un saludo para todas las mujeres, un saludo para todos los nacionalistas, y recordemos que tenemos que tenemos que seguir, ¿verdad? Que tenemos que seguir adelante. Yo les pido que sigamos adelante como jóvenes, como mujeres, como hombres. Y feliz tarde a todos y les voy a contestar las preguntas. Y me pregunta el señor Pérez, ¿hasta dónde cree que el uso adecuado de las redes afecte la decisión de la gente a la hora de votar? Pues, bueno, si una cuenta no la manejas bien, claro que te puede afectar y te puede dañar tu personalidad. Como les decía, hay perfiles falsos, hay gente que está creándote mala imagen que tal vez te puede afectar un poquito. Más que todo las redes sociales me benefician, no me van a afectar, más bien me van a beneficiar en hacer contactos, en recibir apoyo de mis amigos, de mis amigos para nuestra campaña política. Y les puedo contestar de esta manera. Algunos dicen, si los votos no los vas a conseguir ahí en el internet, claro que no, pero esa gente que está aquí en el internet me pueden ir a ayudar a mi departamento a trabajar, pueden comunicarse con las familias, pueden comunicarse con los amigos y de esa manera me beneficia las redes sociales. Hola Eric, dice, saludos Heidi, ¿qué hacer para que no te roben la información? Bueno, tienes que tener una contraseña y no dársela a nadie, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para que no te roben la información. Entonces, la contraseña no se la tienes que dar a nadie, es propia, ¿verdad? Y a nadie. Pero, me dice Laura, ¿qué me dice de todos los perfiles falsos que se dan en el Facebook? Es un riesgo, Laura, es un riesgo que siempre lo tenemos, vemos que, por ejemplo, de 5 mil amigos que tienes, puede ser que mil amigos sean falsos y ellos o aparentemente son tus amigos, pero no son tus amigos, a veces solo para estar viendo qué es lo que publicas, para hacerte daño, para estar pendiente, ¿verdad? De lo que hacen, lo utilizan, entonces debemos de tener cuidado y, bueno, si tienes amigos en común, aceptalos, si no, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Me dice Ariana o Adriana, yo he sido seguidora tuya desde rato y admiro tu trabajo. Dime qué le recomendarías a cualquier persona para tener éxito en lograr que te sigan. Es lo que te decía, ¿cómo vas a lograr que te sigan? Siendo motivadora, siendo contenta con la gente, siendo real con la gente, ¿verdad? Motivándolos y publicando lo que haces, que no sea una página aburrida, porque cuando a veces es aburrido la gente no te sigue, ¿verdad? Siente una cuenta, no, no me gusta, entonces tenés que ser motivadora, poner lo que la gente le gusta, ser jovial, la juventud no la tenemos que perder, entonces hay que publicar algo positivo. Me dice Paola, yo te conozco desde hace un par de meses y te sigo, en tu grupo como mujer, ¿qué me dirías de cómo mantener una página de un grupo serio sin ser aburrida? Ya te lo decía, bueno, nosotros como Heidi, mira, tengo un grupo de amigos, entonces hay que publicar la parte política, ¿verdad? Algo que le interese a la gente, pero siempre motivadora, con videos, con imágenes, con fotos que llamen la atención, no con algo que sea totalmente aburrido. En Twitter me preguntan, ¿qué me dice de la transparencia y cómo se maneja en la net? ¿cómo se maneja en las redes sociales? Bueno, las personas tenemos que ser transparentes, ¿verdad? Entonces, ya les decía, hay ciertas personas que no son transparentes, que crean perfiles falsos, que hacen cosas indebidas y que utilizan las redes sociales solo para hacerte daño. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, saber con quién estamos hablando, ya les decía, para los jóvenes, los padres tienen que tener cuidado y estar pendientes de sus hijos, con quienes hablan, quienes son sus amigos. Ahora, miren, noche, Carlitos, creo que Carlitos es. ¿Qué red social tiene más penetración en El Salvador? ¿Cuál me recomienda? Saludos, Heidi. Saludos, Carlitos. Felicidades ya en su próxima boda con mi amiga Aracel y yo les recomiendo el Facebook, es lo que usted usa, el Twitter también. Así es que, muchos saludos, Carlitos. Verónica, hola Heidi, yo soy tu seguidora, me encanta cómo opinas y cómo comentas. Mi pregunta es, es, Facebook es apenas una de las redes, ¿cuáles crees que son las ventajas de esta, de estar en Twitter o en Google Plus? Bueno, este, acordémonos, Twitter es muy distinto al Facebook, en el Facebook tu éxito es en la cantidad de amigos, en lo que te comentan, ¿verdad? Y este, lo que te publican. En cambio, en el Twitter su ventaja, ¿verdad? O su beneficio son los seguidores, son los seguidores y que es algo rápido. En el Twitter estás en tu teléfono, rápido publicas por la velocidad, en cambio, en el Facebook tienes que entrar a tu perfil y todo eso. Entonces, una de las ventajas del Twitter es eso, ¿verdad? que tiene mucha velocidad y que lo puedes publicar rápido. Alejandro, ¿cómo pueden influir las redes sociales en la política en El Salvador? Mucho, interactuando, teniendo amistad, hablándoles a la gente de lo que haces en la política, no perdamos de vista que la política es un arte, es una ciencia y tenemos que ayudarle a la gente, ¿verdad? La política es eso, es servicio. Entonces, las redes sociales nos van a ayudar para ser amigos, para tener contactos, para que se haga un solo grupo y ese grupo va a ser tuyo. Yo no tan Corea, ¿en la dinámica de El Salvador usted cree que ha tenido impacto? Claro que sí, ha tenido impacto. Me dice en el Twitter, toda red social tiene sus oportunidades, tiene sus defectos y tiene sus problemas, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Qué ha hallado usted? Es lo que les decía, tiene sus oportunidades, oportunidades porque te van a conocer con la gente, oportunidades porque la gente te conoce, oportunidades porque estás con el mundo entero, pero también tiene sus defectos, más que defectos, diría que son riesgos. Es lo que les estaba mencionando antes, que hay mucha gente que te quiere hacer daño, que se hacen pasar por tus amigos si solo es para estar pendiente de tu vida y de hacerte daño. Entonces, más que defectos son riesgos, ¿verdad? Y son problemas también porque ese riesgo me va a llevar a un problema si nosotros no tenemos cuidado. Con lo rápido de la información, ahora uno cae o sube rápido. ¿Cómo maneja el mensaje político en su grupo? ¿Es lo mismo que dice en su vida real? Claro que sí, acordémonos que la gente tiene que ser auténtica, yo soy así en San Vicente, en San Salvador, en la universidad, en mi trabajo, en lo virtual, en toda mi vida. Heidi es única, entonces tiene que ser así auténtica. Entonces, sí soy real. Lo que publico en las redes sociales, en el Facebook, es lo que yo hago y es mi vida cotidiana. ¿Verdad? Me encanta estar con ustedes, amigos. Víctor Rey, ¿qué tanto refleja el número de contactos la realidad de la gente que la conoce y participa con ustedes? Pues, Víctor, la mayoría de mis amigos que tengo en el Facebook son mis amigos reales, ¿verdad? Algunos son personas que los conozco que por la universidad, por mi lugar de trabajo, han sido mis alumnos, son mis amigos, compañeros de trabajo, colegas diputados, amigos o familiares de mis colegas, también personas en el diplomado, o mujeres que están en el grupo de mi departamento. Acordémonos que como directora departamental del sector femenino manejo 13 municipios y a la vez tengo mis amigas que son las directoras de todos los departamentos. Entonces, tenemos contactos con ellos. Entonces, la mayoría de mis amigos los conozco, son reales y tenemos contactos así cotidianos con ellos. Bueno, creo que hay una pregunta sobre la reforma del impuesto sobre la renta y eso me gusta esta pregunta. Esta pregunta me la hicieron en la radio, que qué opinabas sobre el impuesto o la reforma del impuesto sobre la renta. Y quiero decirles amigos que esto es un problema grande para el pueblo salvadoreño. Creo que tendríamos más desempleo, más de lo que tenemos. La famosa fábrica de empleo no existe, tenemos un desempleo tremendo y ahora con este impuesto sobre la renta vendría a afectar más. Habría una crisis fiscal, las empresas ya no generarían, las empresas privadas ya no generarían empleo, entonces esto nos viene a perjudicar. ¿Verdad? Entonces ha habido un despilfarro de dinero por parte del Ejecutivo y ahora el pueblo salvadoreño quieren afectarlo con estos impuestos y es un regalo más que el Ejecutivo quiere hacer al pueblo salvadoreño. Es un regalo más como el año pasado sobre el paquetazo fiscal que nos impusieron. Es un regalo más que nos están haciendo los jóvenes y las mujeres y las más afectadas somos nosotras mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que vamos al mercado, somos las líderes de la casa, somos las jefas de hogar y son a las que más afectaría. Acuérdense que ustedes son madres de familia, madres de familia y ustedes están pendientes de sus hijos, son las que llevan los gastos de sus hijos en las universidades, en las escuelas y eso va a venir a afectar. Me preguntan, ¿cuántos votantes cree usted que exceden en realidad las redes sociales? ¿qué porcentaje? Pues, realmente te digo, en porcentaje no lo puedo medir. Se puede medir de acuerdo a la capacidad que tengas en comunicarte con la gente. ¿Verdad? No puedo decir, 10 van a votar por mí porque tengo que ver cuántos amigos de mis amigos nos van a hacer publicidad al doctor Vaquerán y a mi persona. Tengo que ver eso. No puedo decir, 20 mil votos me van a dar. ¿Por qué no? Porque se supone que tenemos que hacer una red más grande y que los amigos de mis amigos nos van a apoyar. Jonathan Oran me dice, Heidi, mira, ¿cómo influye la política en los jóvenes? Que somos quienes más usamos las redes sociales. Jóvenes, bueno, yo entré de 12 años a mi partido. ¿Y cómo incidió la política en mi persona? Bueno, desde pequeña me gustó ayudarle a mi comunidad, ¿verdad? Ayudarle a mi comunidad. Estaba en grupos, estaba en asociaciones y entré a Alianza Republicana Nacionalista. Pero ustedes me preguntan, ¿cómo inciden las redes sociales? ¿Verdad? En los jóvenes. Acordémonos, nosotros podemos motivar a más jóvenes a que entren en política, siendo esta, ¿qué le digo? Parte del servicio, ¿verdad? Parte del servicio para la comunidad. Entonces, nosotros los jóvenes tenemos que irnos para ayudarle a la gente, para ayudarle al pueblo. Acordémonos también que los jóvenes y la experiencia es el arma perfecta. No solo pueden encabezar jóvenes, ¿verdad? sino que tiene que haber experiencia y juventud que es lo más idóneo. Entonces, yo les invito jóvenes a que nos unamos, les invito a que participen de mi partido, digo mi partido porque es mi familia, es mi familia arenera, son mis hermanos con los que convivo siempre, son mis hermanos que me han enseñado principios, valores, creencias con los que me siento feliz porque son mi familia, son los con los que he nacido para ayudar al pueblo salvadoreño. Por favor, contése mi pregunta, me dice Bonde. Decir qué arena nos ofrece, dice, ¿qué me puede decir qué arena nos ofrece para el pueblo salvadoreño en el 2012? Amigo, como Alianza Republicana Nacionalista, acordémonos, tenemos elecciones de consejos municipales y también tenemos elecciones de diputados. Nosotros llevamos una serie de propuestas como diputados, como Asamblea Legislativa, como Alianza Republicana Nacionalista, como Grupo Parlamentario Arena y te voy a decir una que es la que me gusta, bueno, todas me gustan, pero quiero hacerle un llamado a las madres de familia, a los padres de familia sobre la educación. Como Alianza Republicana Nacionalista nosotros estamos proponiendo 40 dólares para que les compren su paquete escolar. Bueno, mi primera carrera es maestra, soy socióloga también y me he dado cuenta, ¿verdad? Y lo vivo con mis exalumnos, con los padres de familia que se quejan que hasta esta altura, que ya terminó el año lectivo y aún no les han entregado su segundo uniforme escolar. Algunos ya no les quedan, algunos les quedaron flor los uniformes, los zapatos no les quedaron y no están contribuyendo también con la empresa que es salvadoreña. ¿Por qué? Porque los zapatos se compraron en otro lugar, se los dan más tarde, seis cuadernos no alcanzan para todo el año, entonces es mejor entregarle a la gente los 40 dólares para que ellos compren su uniforme y contribuyan con el pueblo salvadoreño. Arturo López, ¿puede marcar la diferencia una campaña política en redes sociales en esta elección? ¿Cómo cuantifica esto? La red social es un beneficio y sí puede marcar la diferencia siempre y cuando nos usamos, usemos las redes sociales, esto puede ayudar y puede cuantificar, ¿verdad? Alguien me preguntaba anteriormente ¿cuántos votos puedo lograr? No lo puedo medir así cuántos votos porque va a ser de mi efectividad que tenga en las redes sociales, de mis amigos que me apoyen, entonces yo les pido amigos que nos apoyen al doctor Vaquerano y a mi persona que somos Fórmula para San Vicente, ¿verdad? Si tienen amigos en San Vicente, si tienen familiares, les pido que nos ayuden, ¿verdad? Y que a través de la red social, ¿verdad? Vean el trabajo que nosotros estamos realizando. El doctor Vaquerano como jefe de reacción, como un excelente diputado para mi pueblo vicentino y yo como mujer y somos la fórmula perfecta. Así es que un saludo para todos. Gracias, amigos. Recordemos que tenemos que seguir, tenemos que seguir y les pido que nos sigan, ¿verdad? Aquí en Alianza Republicana Nacionalista nuestros sitios oficiales, sitio web arena.org.es Facebook, Arena Oficial, en Twitter tenemos arroba Arena Oficial y también les pido que me sigan en nuestros sitios, ¿verdad? Facebook, Heidi Mira Política, Sector Femenino San Vicente, Heidi Mira como diputada suplente, también les pido que veamos nuestro perfil del doctor Donato Eugenio Vaquerano que es mi diputado propietario por San Vicente. Donato Eugenio Vaquerano Rivas y Heidi Carolina Mira, presentes siempre por la patria y muy feliz con todos ustedes mis queridos amigos y amigas. Gracias. Gracias.